¿Hubo casos en nuestra ciudad o en alguna institución educativa donde el alumno o alumna o algún personal haya viajado y volvió a nuestra ciudad? ¿Se registró algún caso así o aún no? Sí, te agradezco esa pregunta porque en realidad esta duda surgió a partir de dos familias que han viajado al exterior y sus alumnos llegaron a las instituciones educativas, no importa cuáles, y de docentes, de otros dos docentes que participaron también de viajes al exterior. En el caso de estatal hay un alumno y dos docentes y ya se activó automáticamente el protocolo. A ver, eso sí, por eso yo vuelvo a resaltar la importancia de que la familia se comunique. Nosotros estamos en un pueblo, en una comunidad chica, por ahí sabemos quién viajó, quién no viajó, pero la escuela no tiene obligación de saber que sus alumnos han viajado al exterior. Así que por eso es la importancia de la comunicación de la familia a la institución educativa para poder activar automáticamente este protocolo de prevención, vuelvo a repetir, de prevención. En realidad es para tenerlo en cuenta, pero no para entrar en una psicosis desesperada, ¿verdad? Exactamente, por eso es que lo quiero aclarar. Los médicos en realidad están más preocupados por la gripe que por el coronavirus, pero más allá de eso, lo que queremos dejar en claro es que no hay, al menos al día de hoy en la ciudad de Salto, un caso de coronavirus según salud. Por lo tanto nosotros estamos haciendo acciones de prevención, que en esto es la conciencia de la comunidad para evitar, es la mejor manera de evitar que tengamos un contagio. Bueno, jefa distrital, muchísimas gracias por toda esta información y bueno, obviamente súper aclaratoria y todo lo que nos ha brindado. Y lo último que quiero decir, te agradezco mucho, es que en caso de que tengan alguno de los síntomas como por ejemplo, fiebre, tos, dolores, problemas respiratorios, que es uno de los síntomas, que llamen al 107, las familias, el número 107, vuelvo a repetir, que es donde se le va a dar la información necesaria a cada una de las personas que así lo soliciten. Se está pidiendo que no asistan a los centros médicos si tienen dudas, por una razón de, vuelvo a lo mismo, de prevención. Porque si tiene el virus, que no contagia a otros y ya desde el número 107, si detectan una posible, se lo va, se lo visita en el hogar y se arma el dispositivo de aislamiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar presentes.